Un enorme león se alimenta de una presa ante la mirada impotente de un clan de hienas. Las hienas pueden enfrentarse a leones, pero encontrar a un macho en la plenitud de su vida es algo que simplemente intimida a todas. El león se alimenta ante la mirada del clan de hienas. Lo que resulta notablemente gracioso es observar cómo las hienas, en el fondo, compiten por los restos de la presa. Corren una tras otra y también un pequeño chacal oportunista que demuestra tener menos temor que las hienas y, como resultado, logra robar un gran bocado.